Estamos activos, como están mi gente, como cojones han estado, vamos a escuchar este tema que me han estado recomendando ahí, que me dicen que me va a gustar este tema, que está duro, que hay flow, vamos a ver, Crisanti y Kevin G contigo, se llama la canción de Puerto Rico, de Puerto Rico ahí, ok, ok, ok ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Contigo! ¡Me voy a toa contigo! ¡Uuh! rompió y este cambio que ella me encanta como un bichote en un caserío dile que conmigo que te gustan los cantantes y te gustan los líos y me gustó el chanteo que tiró el el muchachito también porque contigo me voy a probar contigo y dile al bobo ese que ya no está que si fantameja lo vamos a acostar cuando lo prendo yo aquí te pienso cuando te subía y te bajaba flow al sensor los bellaqueos no son todos intensos se salen y tú lo metías pa dentro y tiene un splash que se lo echan el totito que me pone bellaquito mami allá abajo eso está rico y tiene un splash que me pone bellaquito mami cuando te como ese clito la acompaño con tu grito porque contigo la letra también rompió mami y dile al bobo ese que ya no está que si fantameja lo vamos a acostar porque contigo me voy a probar contigo y dile al bobo ese que ya no está que si fantameja lo vamos a acostar no oye ya tú sabes quién es cabrón la joyería Kevin G el Jaime Grisanti para las baby pero no le hago la esencia el Kevin G también tiene su flow ok y luego me la rompieron que duro que duro señores no se olviden de apoyar ahí a esta joyita eh ahí denle amor ahí si les gustó el tema van ahí se suscriben le dan amor ahí eh coño que estuvo bueno estuvo bueno eh voy a suscribir ahí me gustó me gustó eh les paso el link por ahí ok ok y